Bueno, a mí siempre me gusta muchísimo el tema de los cócteles y como me quería dedicar a esto, pero tampoco quería salir fuera de España, pues no tuve duda porque IBS es la mejor escuela que hay en España, así que... La verdad es que me encanté por el programa de IBS, porque es un programa muy completo en el que aprendes todo el proceso completo de cócteles. Desde Free Pour, Flaring and Mixing Cóteles, aprendemos todo el proceso. Realmente es un curso muy intensivo porque entras que no sabes prácticamente nada, o en mi caso nada de filtrería, pero en cuatro semanas lo tocas todo, aprendes todo y cuando sales eres un profesional que puedes ir a trabajar a cualquier parte del mundo. Sí, la verdad es que IBS tiene una opción que, por ejemplo, en mi caso me ha sido fantástica, que es que para la gente que no sea de Barcelona, como yo, que soy de Andalucía, pues tienes la escuela y además tienes unos apartamentos que vas a vivir con la gente con la que estudias, la cual cosa es súper chula, porque no solamente aprendes en estas cuatro semanas, sino que haces amistades nuevas. Lo encuentro una experiencia increíble. Hola chicos, hoy vamos a ser un Cosmopolitan y un Kumadip. Bueno, la verdad es que como IBS está reconocido en más de 20 países, a mí me interesó muchísimo porque puedo ir a trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo. IBS creó un portal web que es el más grande del mundo para lo que es una bolsa de trabajo en el tema de la coctelería. Es decir, cuando terminas el curso, pues te inscribes en este portal y tienes muchísimas ofertas que se cargan diariamente de este sector de la coctelería. Una de las razones por las que hice este curso es para poder viajar alrededor del mundo, no quedarme quieta, y es lo que pienso hacer. Es un trabajo que me permite poder ir a cualquier país, no sé si será a Sydney o a New York, pero viajar.